Con 67 equipos hasta ahora inscritos, Daniel Roselo Zambiano dio a conocer la séptima edición del Mundialito de Fútbol de Playa 2017, que se inaugurará el 1 de agosto y culminará el día 13 de ese mismo mes, que tendrá sede en el Puerto de Progreso. Indicó que este Mundialito concluirá el 13 de agosto con un partido entre exfutbolistas profesionales que vendrán a darle realce a este certamen. Dijo que entre los invitados a jugar este partido retro se encuentra el exjugador de los Pumas y actual director técnico de los Venados, Bruno Marioni. El torneo, a diferencia de ediciones anteriores, crecerá en 12 categorías, ya que se incluirá, además de la categoría Microbios, a Infantil Menor y la categoría Retro. Las actividades continuarán el día 2 y 6 y será la prevención de los equipos infantiles y, posteriormente, el 6 al 13, participarán los equipos de categoría libre. Añadió que el viernes próximo se terminan las inscripciones y pueden hacerse a través del teléfono 9993-189091 o en Facebook en la Liga de Fútbol Playa. Hasta ahora han confirmado su participación equipos de Mérida, Campeche y de Tabasco. Notivision